La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 18 de mayo de 2020. El proceso de la obra del nuevo aeropuerto se lleva a cabo de manera simultánea en 22 frentes. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se realiza excavación en zanja con maquinaria y afine de caras laterales, a mano en área de rampa vehicular, acarreo de material de excavación, colado, ranuras de coronas y armado de acero para contratraves principales y secundarias. En la terminal de pasajeros, se continúa el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera, de manera continua en cuatro frentes de trabajo. Se inició la colocación de la quinta grúa torre para incrementar la velocidad del montaje. En la vialidad y barda perimetral, se trabaja el relleno con material de banco de préstamo para la conformación de subyacente, acarreo y compactación en vialidades. En barda perimetral, se realiza la excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo para dados, columnas y dobelas. En la torre de control y servicios, extinción de incendios y edificios administrativos, continúa el montaje de la estructura metálica del fuste de la torre de control, así como los trabajos de ramaleo del sistema de iluminación y de traslado de acero del predio Texcoco. En sus vialidades, se continúa la conformación de terraplenes y la colocación de base hidráulica. En la terminal de combustible y red de distribución, en edificaciones se lleva a cabo colado de concreto en escalones de acceso, colocación de persianas, cancelería, construcción de muros de bloc, aplanado y habilitado de rejillas en trincheras. A la fecha, se han generado 23.425 empleos civiles. Faltan 672 días de construcción. Gobierno de México